¡Suscríbete al canal! O sea, se nos van a unir, claramente Fogado, Pandreo y Bután, creo que sea... No, Bunet, perdón Claro, es que a mí me encantan los países y ya dejé Bután Por cierto, cuidado con las heridas movedizas Es un rollo que hubiese atacado en ellas ¿Qué hacen? Vale Ah, vale, es lo contrario que el hielo Bueno, claro, vosotros no sabéis lo que es el hielo Porque no he hecho un vídeo de hierro Bueno, a lo mejor sabéis, pero por otros youtubers Vale, el hielo lo que hacía era pues lo contrario Este te da más dos de movimiento Y este te da, no sé cuántos menos de movimiento Merce a todos los enemigos Let's go Vale, era un poquito obvio que iba a ser let's go Vale Empezamos ya durante el hielo Ya veremos Vale Espérate A ver Ah, claro, porque esos son aliados Contra Vale, vale, vale Ya decía yo porque no podía atacar Vale, vale Vale Vale, ahora le puse nuevas armas Allá ya no tiene ni el iluvión ni el fuego Tiene el fire Que es el fuego En castellano O sea, en castellano O sea, en español Dios Y otro más Y el azul Que, ¿cómo se llama? No lo sé Pero tiene un nombre Bueno, a ver Era un poquito obvio que iba a tener un nombre Pero Yo lo digo por si acaso Vale Atacar Mirad ¿Veis? Tiene uno de estos Vale Por lo que estoy viendo hace muchísimo menos daño Es más veloz O sea, que va a atacar primero Vale Al parecer tiene más golpe O sea, que Va a tener más probabilidades Y ¿Qué estoy haciendo? Y Y hace ruptura A los magos No estaría mal Si con ese no lo matase Claro, pero como Con el mandoble lo mato Pues Lo mato Entonces Ay, Dios Que estoy en la movida Bueno, ya si muero Ya lo haré mejor En la siguiente Ah No me di cuenta Que estaban en una área movidita Bueno, tampoco es mucho menos Que lo puedo mover, ¿no? O sí O sí Vale Tú Vale Voy a probar El cetro este Que tiene Atacar Objetos Vale, objetos Ah, vale Sí, los cetros que tenía Estas de Sanar Y cosas de estas Vale No, fusión no No te fusiones Atacar Ay, se me olvidó Dejala Da igual Me sorpresa Es muy Muy tronco Vale Vale La verdad es que Ivy va a estar bastante bien Si es verdad Que en un video Dije que no le iba a usar Pero es que está bien O sea Hace bastante daño Entonces Mi tama Espera Estés Caballería Y arquero Fogado Ah, vale La verdad que le he puesto a este en un sitio Bastante malo Literalmente Vale, esto es que tiene, a ver Ah, vale, sanar y... No, sanar Tiene mejorar A ver A ver qué es lo que tiene, a ver No, transportar y tienes que transportar, parece, ¿no? Objetos Transportar y sanar, vale Transportar Va a tomar algo que capaz de Teleportar a un aliado adyacente Hasta cinco casillas de distancia Vale Tú vete por aquí Ah, claro, espérate Sí, transportar a este Y lo transporto aquí Sí, aquí Que no tiene arena movediza Qué bueno Choper cicliza y desaparecer Más que... Vale Vosotros por aquí Vale, tú ponte por aquí Que no te sale la movediza Bueno, me refiero al otro lado Pero... Atacar Vale, sí Atacar con este, sí Tómale Qué bueno Aunque... Qué mala también Al mismo tiempo Vale, mira Ataco y ya lo mato Dios, tío Odio cuando se quedan a uno De subir nivel Por uno Subidlo ¿Qué os cuesta? Vale, espera ¿Qué os cuesta? Y eso qué saca Bueno, bien Porque si me puedo mover más Bueno, bien Tampoco bien En líneas generales Es mal Pero bueno Hay que ver El lado positivo Oye Cuidadito Vale Uf Menos mal, eh Bueno Tampoco hay mucho daño Bueno, tengo veneno Eso sí que no mola ¿Cuánto quita el veneno? No sé Bueno A ver A este Atacar Con la espada Le hago Ruptura Y con el hacha, ¿no? Pero como veis Bueno, algo mismo daño Así que Bueno, pues está bastante bien La verdad que Puedo usar más de un arma Así que Me gusta Me gusta Bastante Vale Pandario Sobre que no supongo Ver mucho La verdad Ponte aquí Bueno Cuanto mal Dejo mejor La verdad Tú Bueno, pues ponte por aquí O sea, ven Ponte por aquí Vale Atacar Tú eres Hacha Ah, hacha y espada O sea, como el otro Pero vas a jinete Vale Puede ser mejor O peor Depende de las circunstancias Muy bueno O sea, no pensé en eso O sea, no pensé en eso O sea, no pensé en toco No pensé en eso Asi, blame Oh, 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 oh Bueno, la verdad que... Ah, no lo pensé muy bien cuando viene para acá Bueno, a ver si cuando acabe la batalla Voy a los Omniel y mejoro un par de armas Porque... No, no, porque no es que vaya mal de armas Sino que... Prefiero tenerlas mejor, la verdad Creo que se hace un poquito más Tampoco mucho más, no te creas Bueno, siempre que te hago menos, pero me hacen menos Bueno, con este solamente hago uno menos Ah, pero hago ruptura de transformación Que no me hacen daño, vale Vale, bien Jaja, creo que tiene un postecillo de comida para celebrarlo Siempre es lo mismo Ponto por aquí Ponto por acá Aunque la verdad que voy a haberme curado Lento No lo hice Joder, mate ahora Lo mato Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí está Te pones por aquí Objetos Y te bebes una poción Ah, no, ya cambio La de los humanos es mejor La canción Se me ha muerto Se me ha muerto ya dos veces En dos inversiones paralelas Pero se me ha muerto Pero se me ha muerto Bueno, me pongo solo guarraquín, ¿no? Se me ha muerto Se me ha muerto en dos dimensiones paralelas En dos tiempos paralelas Que chupi Que chupi Otra, otra Se me ha muerto Alquimia Vale Buen logro Vale Ah, no, alucina 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 Al espadachín Pero como vi Alucina La cara de Alucina Ahí abajo Lo pensé Alucina 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 Eso, si le hace 31 de daño O sea, solamente tiene 7 de vida Pero si tuviese 31 de vida Lo, lo habría matado O sea Wow ¿Por qué pone arquero? Ah, vale, claro Porque es arquero Vale, me voy a poner por aquí Porque no me frío bien mucho La verdad No me haría daño ¿Por qué no? Dímelo Vale Tú no tienes para Sanar aliados, ¿verdad? No No Uy, espérate Ahí Dios No, tú no Tú ya Quédate ahí ¿Vale? Vale Eh, tú Sí, tú Yo nací Entonces, ¿qué? Vale Bastón Y sana Bueno, no Mejor este Que sana más Sana 20 24 Tendría Si sana 20 Y tenía 4 de vida ¿Por qué? Tiene ahora 32 de vida Pregunto No sé, a lo mejor las matemáticas me fallen a mí No a él O sea, al juego No sé Espérate Tengo una pregunta ¿Qué más enemigos? Ah, vale Aunque está ahí atrás Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vayas a por mis civiles Ni se te ocurra hasta que te corres Mira, ya se va para aquí Que pin Que no llega No, no, no Pobre los objetos Papá aún no llega Porque no corre tanto Bueno, solamente queda ese Y el de allá, así que Vale Mira, atacar Y lo mato de una ¿Te ha gustado? Tío, ¿para qué quiero tener ellos dos iguales? O sea, Bunet Bunet, sí, Bunet Y el otro, el Bander Son iguales, hacheros A caballo Y esto Y protegedores, ¿cómo se llama? Guardianes, no Paladines, eso No, a ver Bueno, que tienen armadura No entiendo por qué Bastón ¿San aliados o son aliados? Le voy a cenar a ti mismo Ya que estoy Y así no uso opciones ni nada Bueno, que tampoco tenía opciones Vale Toma bestias 18 Y Bimaxilin Uno más Vale Ah, también Heredé algunas habilidades Ya, ¿vale? De De Los que ya tenía, ¿vale? Bueno O sea, me acabo de acordar Ahora, ¿vale? Tengo una planta por ahí Y no tengo ningún enemigo No, en plan Ahí, contra Fui con pandreo por atrás Bueno Ey Cuidadito con mis civiles, ¿eh? Bueno, tampoco fue tan mala idea Poner a pandreo por allá Mira, papá Ya está aquí Iba a protegerte Espérate Mira, este lo matas Me gusta Me gusta más la espada No maría Eso porque Lo hago de postura Así que No maría No maría No maría No maría Para Es Buena pandrío Vale Bueno, espérate, pastón Bien, subido a nivel celín 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 Perdón Ahora está a nivel 2 porque Nivel 2 de Vidama, ¿vale? Porque dicen What? Si estaba a nivel 12 o 13 Vale, es por ese motivo, ¿vale? Para los que no hayan jugado Esto o no sepan de esto, ¿vale? Vale Tuve que por aquí No sé ni qué hacer contigo Bueno No lo mates, por fin Vale, bien Vale Ya había que matarlos a todos Dijo, ¿no? Vale Vale Como veis No O sea, el Liberation Lo quité de Mars, ¿vale? ¿Por qué? Porque era malo En plan, siempre hacían poco daño, ¿vale? Así que Eso era lo que menos daño Hacía de todas Así que ¿Por qué es nivel 2? Pues por lo mismo Porque antes era Bastago Divino Y era dragón divino, ¿vale? Y este nivel 2 De dragón divino, ¿vale? Y el Esma Lucina 2 Perfect Bastón Rescatar No, rescatar, no Y transportar Bastago Vale, porque creo que es Así Ahora A 5 Hasta luego No te quiero en mi vida Chao Mira, vete por aquí La Farg M Wall-N Forgot vale vale lo voy a traer a la primera así que no me haría daño fenomenal vale no si el fire el fire como le dicen a los españoles vale vale no veo cuanto daño hace vale a este si 6 oh mira 0 0 vale no ya a los de los malos no 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 Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribirse a los obligatorios, así que hasta luego.